Hola que tal, es un gusto saludarte de nuevo. Yo soy Carla y en el video de hoy te voy a mostrar un masaje facial para tratar la flacidez en la piel, sobre todo en la parte de las mejillas. Son tres movimientos muy sencillos pero muy precisos que debes de realizar, así que pon mucha atención. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Este masaje lo puedes hacer. Gracias por ver el video. Yo soy Carla y como siempre. te recuerdo porque mereces consentirte y ser feliz. Toma tu spa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.